Estamos totalmente de vuelta y en vivo con 8.8 Enteka, nuestra onceava versión de 8.8. Y la verdad es que estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contento por la charla que viene. De hecho es el único crédito local chileno que se va a presentar, me refiero a Agustín Sala, que es ingeniero de CECIR en Redbank y también director de investigación y desarrollo en Lezán. Y amigo mío también, y la verdad es que me pone muy orgulloso a mí que Agustín haya llegado a dar una charla acá a 8.8 Enteka. Él mismo me lo dijo, me dijo Gabriel, es increíble que yo haya sido asistente por tantos años y que hoy día esté acá en 8.8. Así que Agustín, bienvenido a 8.8, muchas gracias por tu tiempo, por tu apoyo. Y la verdad es que me pone muy feliz, como digo, que estés con nosotros hoy día acá y que haya llegado con esta increíble investigación a presentar en 8.8. y que sea un ejemplo para el resto de los chilenos. Me agradeció, Gabriel, me agradeció. Y te dejo en el escenario de 8.8 Enteka, es todo tuyo, muchas gracias. Gracias. Entonces, muchas gracias por la presentación, también muy emotiva, la verdad. Pasar del público al escenario es una cosa interesante. Bueno, vamos al rostro, ¿no? Vamos a hablar de hormigas, lobos, partículas, y cómo estas colaboran un poco con Machine Learning en la detección de amenazas. Una cosa interesante, incluso ya habíamos visto un poco en las charlas anteriores algo relacionado. Así que yo creo que hicimos un muy buen mix de presentación. Como decía Gabriel, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Agustín Salas. Ahí dejo mi correo. Soy candidato a Doctor de la Católica de Valparaíso. Me desempeño también como investigador en la comunidad, para todas las personas que les interesa un poco más las redes y el mundo de la seguridad aplicada. Trabajo como ingeniero en Red Bank. Y la verdad es que siempre me han dado el espacio para poder hacer investigaciones y poder desarrollar las cosas que a mí me gustan. Y creo que es fundamental poder compatibilizar el trabajo, la investigación, el estudio, las comunidades. Y generalmente presto asesorías desde el punto de vista de seguridad y desarrollo principalmente a través de una empresa que monté con financiamiento gubernamental también. Que es Sagal. Bueno, nosotros podríamos tener algún tipo de sesgo estadístico y pensar que efectivamente las comunicaciones a través de Internet fueron explosivas o aumentaron mucho en tiempos de pandemia. Pero cada una de las cosas que nosotros pensamos deberíamos ir probándolo. Y efectivamente hay dos estudios, el primero revisado por Fabel, que reportó un incremento del 40% aproximadamente de interacción en un campus, en el Politécnico de Torino, en situación de pandemia. Lo mismo hizo Feldman, pero ya ocupó un espectro un poco más amplio de investigación, tomando algunos proveedores de Internet, unos puntos de intercambio, redes universitarias, entre otros. Y reportó un aumento de tráfico del 20% en esta situación de confinamiento. Entonces, lo que pensamos efectivamente es así. Está comprobado científicamente que es así. Hay un incremento. Por lo tanto, es un punto interesante para tener en cuenta con la investigación que vamos a presentar, que es una investigación en curso. Vamos a mostrar un par de resultados preliminares que espero que sean de su interés también. Respecto a los teléfonos inteligentes, también podríamos tener un sesgo y podríamos decir, sí, mira, yo creo que los teléfonos más utilizados son iOS o iPhone o pueden ser Android. Y la verdad es que también tenemos que hacer nuestras investigaciones y terminamos que lo primero es tratar de determinar cuántos son los teléfonos inteligentes existentes. Hoy día, según Hardy, dice que hay 3.6 billones de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo. Y las plataformas se distribuyen, se dividen en Android con un 72,95% y en iOS en un 26,27%. Y esto es súper interesante desde el punto de vista de los atacantes. ¿Por qué? Porque un atacante que busca algún grado de masividad probablemente va a tratar de generar malware para aquellas plataformas que están más masificadas. En este caso, Android. Pero si quisiera tocar ciertos targets específicos, probablemente va a tener que ver dónde están clasterizados y probablemente si es un tipo de persona particular, determinada, va a utilizar iOS, entonces debería construir el malware para eso. Pero depende mucho de la finalidad con la que se está haciendo el ataque. Otra cosa que me gustaría mencionar tiene que ver con el riesgo. Porque si sabemos que las bandas de rituales tratan de sacar algún tipo de provecho de esto, que además saben generar malware para Android, y más encima, el malware cada vez es más difícil de detectar, entonces tenemos un alto riesgo. Y eso es efectivo. Lo dice Gottman en su libro, que los ciberataques, ya hoy día todos sabemos, todos los presentes, yo me imagino, que tienen muy claro que son un negocio rentable. El malware en Android es de las amenazas más importantes, según Fiki, este investigador, ¿cierto? Y se ha detectado que la detección de amenazas aún es un desafío pendiente. Hay muchas amenazas que aún son silentes. Entonces, se produce lo que se denomina el dilema de la detección de las amenazas. ¿Por qué? Porque los antivirus deben encontrar el justo equilibrio, el perfecto equilibrio entre una detección o la emisión de un veredicto y la experiencia del usuario. Y a qué me refiero con esto, es que básicamente un antivirus no puede tomarse horas, ¿cierto? En determinar si una aplicación es maliciosa o no. Entonces, siempre tenemos que estar jugando en desarrollar nuevos métodos que sean súper efectivos en determinar si una aplicación es maliciosa o no. Hay otro dato que les quiero dar, que aproximadamente en el 2018, 12.000 malwares se distribuían cada día al market de Android. Probablemente eso ha cambiado a lo largo del tiempo, que fue la investigación consultada, ¿verdad? Pero eso no quita que haya un gran espectro y me llama mucho la atención la cantidad, el volumen de malware dispuesto en estas tiendas. Según lo que hemos investigado en nuestro equipo de investigación en la Católica del Paraíso, una de las tecnicas de detección más utilizadas hoy día por investigadores es Machine Learning. Ahora, ¿qué son las metahorísticas? Yo partí hablando un poco de lobos, hormigas, y en definitiva, esas son metahorísticas, ¿cierto? Que toman su inspiración desde fenómenos físicos o son vídeos inspirados. Una metahorística corresponde a un conjunto de algoritmos que son independientes del problema particular y pretenden encontrar soluciones justamente a problemas de optimización. Pero, digamos, en términos concretos, ¿qué es eso? ¿Qué significa esa definición? Esa definición no es más que un algoritmo bioinspirado que toma comportamientos de la naturaleza o de los fenómenos físicos, ¿cierto? Trata de implementarlos para conseguir un objetivo. El objetivo puede ser conseguido en cinco pasos, digamos, de manera genérica, independiente de la metahorística, más o menos son los mismos pasos o las mismas secciones, ¿ya? En primer lugar, tenemos un espacio de búsqueda. Y un espacio de búsqueda no es más que una cantidad de características, ¿cierto? Variables que tenemos para determinar. Y en nuestro caso particular, se produce un problema que vienen a resolver las metahorísticas y que es cuando, no cuando hayan mil características o mil variables, sino que la combinación de esas mil características o de esas mil variables distintas genera un espacio de búsqueda muy gigante. Y ese espacio de búsqueda no es tratable con técnicas completas. Por lo tanto, se utilizan técnicas metahorísticas que generalmente no son, puede que no sean 100% efectivas, pero sí dan una solución muy aproximada que es buena. En este caso, por ejemplo, tenemos un espacio de búsqueda, ¿cierto? Que es la tabla de arriba. Y luego tenemos una solución particular de ese espacio de búsqueda, que es una combinación de características. Combinamos, por ejemplo, el IP de origen, el IP de destino, el protocolo, el puerto, etc. Y eso es una solución. Ahora, viene el tercer paso, que es evaluar si esa solución es factible al problema que queremos resolver. Y además, qué tan buena es respecto a otras soluciones posibles. Para la factibilidad tenemos que ver algunos componentes, ¿cierto? Y el fitness se obtiene a través de una función, una función matemática que me da un valor cuantitativo y me permite a mí evaluar esa solución que estoy desplegando ahí en el paso 2, comparado con otras soluciones que yo obtenga en la iteración. Por lo tanto, en la medida que el algoritmo se ejecuta, ¿cierto? Yo voy a poder tener muchas soluciones y voy a poder determinar entre ellas cuál es mejor. Cuál se acerca más a mi objetivo definitivo para resolver un problema. Finalmente, como les decía, en el paso 4 comparamos con el resto de las soluciones y en el paso 5 hacemos una evaluación de criterios para detenernos, en caso de que sea necesario, o continuar las iteraciones en búsqueda de otras soluciones. ¿Sí? Esas son las metodísticas. Las metodísticas, algoritmos bioinspirados de naturaleza iterativa generalmente que buscan solución a un problema, ¿cierto? Esperando que esa solución sea factible y que tenga un fitness de acuerdo a una función objetivo bueno comparado con el resto. Ahora, ¿cómo se comportan o hay algún tipo de investigación de metodística en cierta seguridad o en seguridad? Y eso es así, digamos, existen. Tanto es así que un exponente anterior estaba mostrando algoritmo genético y algoritmo genético es una metodística. En este caso en particular, tenemos por ejemplo cantidades de metodísticas que están resolviendo un problema particular. En la tabla de la izquierda podemos ver que la detección de malware está siendo resuelta por hecho metodística a nivel de la literatura. Hay cinco metodísticas diferentes que están tratando de resolver los problemas de ataque a cifrado. Hay cuatro que están tratando de resolver problemas de negación de servicios distribuidos. Y más, y esto lo estoy contabilizando como tipos de metodísticas, no que hayan sido aplicadas N veces, sino que metodísticas distintas. Pasa lo mismo con detección de intrusión, sabotaje, etc. Entonces hay harto campo y hartas metodísticas distintas siendo aplicadas a temas de seguridad. Eso es muy interesante. La optimización está presente en nuestro campo. Ahora, quiero contarles un poco de la inspiración que estamos tomando desde la naturaleza. Esta es una colonia de hormigas, ¿cierto? Todos conocemos las hormigas, no hay parte del mundo que no haya hormigas. Y las hormigas siempre, siempre encuentran el azúcar. No importa donde ustedes tejen el azúcar. Si la dejan adentro, la dejan afuera, la dejan en el patio, las hormigas siempre van a llegar. Y eso es súper interesante desde el punto de vista de los investigadores que desarrollaron algoritmos de búsqueda. Es muy llamativo. Si ponemos atención en el dibujo que está al lado derecho, vamos a ver que el INIT viene a ser la colmena, o el lugar donde están las hormigas, ¿cierto? Y el objetivo es que las hormigas lleguen a la comida. Si se pueden dar cuenta, las hormigas se comportan inicialmente, tomemos la imagen de más a la izquierda, como la primera iteración, ¿cierto? Las hormigas se comportan de una manera un poco randómica, aleatoria, ¿cierto? Para buscar los caminos y llegar a la comida. Pero existe un factor que es un factor de conocimiento y de comunicación entre ellas. Y ese factor se denomina feromona. Entonces, a medida que las hormigas avanzan por el camino, van dejando un rastro de feromona, y la siguiente hormiga, o la hormiga que llegó a la comida y se devuelve, ¿cierto? Va dejando un rastro de feromona. Las siguientes hormigas tienden a seguir la ruta más conocida o que tiene una carga mayor de feromona. Por lo tanto, en la tercera iteración, ustedes pueden ver que hay una cantidad de hormigas bastante más grande que está haciendo un paso directo por el camino desde la colmena justo hasta la comida, derecho hasta la comida. Y eso es porque las hormigas han ido decidiendo, ¿cierto? Toma este camino o toma este otro camino. Pero hay un factor que importa bastante y es la feromona. Entonces, ante una elección, digamos, posiblemente aleatoria, ellos prefieren tomar el camino que tiene más feromona. Eso es lo que manda, digamos, ante la decisión. Y por lo tanto, ustedes pueden ver que en la última iteración, en la cuarta, en la más al lado derecho, la mayoría de las hormigas van por un mismo camino. Porque en definitiva, el rasgo o el nivel de feromona que hay en ese camino particular es el que está haciendo que todas las hormigas pasen por ese camino. Entonces, aquí viene el tema de la formulación. Sabemos que las hormigas son buenas para encontrar soluciones. Sabemos que pueden llegar a la comida y siempre llegan. Entonces, usan cierta intuición interna, ¿cierto? Toman decisiones por ellas mismas, pero son guiadas por el conocimiento común, ¿ya? Por el conocimiento agregado, que es comunicado a través de la feromona. Por lo tanto, se propone lo que se denomina Ant Colony Optimization, o ACO, ¿cierto? Donde las hormigas trabajan de forma colaborativa, tomando en consideración el conocimiento propio y el colectivo. Los rastros de feromona son un tipo de información distribuida, ¿cierto? Que las hormigas actualizan dinámicamente. Las feromonas mantienen la experiencia adquirida durante el proceso de búsqueda al tiempo que destacan áreas prometedoras en el espacio de búsqueda. Ya tenemos búsqueda. Y el algoritmo ACO es muy conocido a nivel de redes porque está hecho para poder trabajar con grafos, ¿ya? Grafos conectados, ¿cierto? No dos conectados, ¿cierto? Y los vértices tienen algún tipo de nivel de feromona. Entonces echamos a correr hormigas a través de una conexión de red y podemos determinar los caminos óptimos. Es uno de los usos que más se les da a las hormigas. Quería presentárselos también. Otra metabrística conocida, que es bien utilizada de acuerdo a la revisión bibliográfica que hicimos, es la de lobos grises. Los lobos grises tienen una generarquía muy clara donde el macho alfa guía a la manada y van buscando presas. Las presas son las soluciones en definitiva, las mejores soluciones, soluciones buenas. Y los lobos son soluciones que están iterando, ¿ya? El comportamiento de esta metabrística es un poco elitista, ¿cierto? Porque vamos a tratar de aproximarnos a los mejores lobos. Todas nuestras soluciones van a parecerse a la alfa, al beta, al gamma, a la omega, que son los lobos más fuertes de la manada. Que en definitiva van a rodear a la presa y van a tratar de atacarla cuando la rodean, ¿ya? Entonces, este comportamiento también de alimentación de los lobos grises es lo que se plasma en un algoritmo. Los algoritmos son relativamente sencillos, pero tienen estas inspiraciones para dotar al algoritmo de componentes estocásticos, componentes aleatorios, que en definitiva hagan que los algoritmos no siempre entreguen el mismo resultado. Y eso es súper importante, porque si los algoritmos entregaran siempre el mismo resultado, serían completamente determinísticos. Lo que estamos buscando en este tipo de soluciones es que los algoritmos se comporten de tal manera que exploren el espacio de una manera tal que siempre traten de llegar a buenas soluciones, pero no efectivamente vamos a lograr que siempre sean las mismas. Ahora, ¿cómo se formula? Bueno, la formulación del Great Wolf Optimizer, que es el que está referenciado ahí, limita la jerarquía de liderazgo y los mecanismos de caza de los lobos grises, ¿ya? Donde los operadores más importantes del algoritmo son la jerarquía social, que ya les mencionaba, donde tenemos el alfa, el beta, el gamma y el omega, la búsqueda de las presas, el rodeo, ¿cierto? Y el ataque. En las metahorísticas tenemos dos conceptos que son muy importantes, que es la intensificación y la búsqueda, ¿ya? La búsqueda o, digamos, el proceso de buscar en todo el espacio muestral es amplio, pero la intensificación es más concentrada en buscar soluciones muy cercanas a un punto, ¿ya? Esos dos conceptos son muy, muy, muy importantes dentro de la formulación de estos algoritmos. Y la tercera interpretación, digamos, de la realidad llevada a algoritmos es la interacción de partículas. Esta imagen que está ahí es muy decidora, no es mía, puse las referencias, obviamente, pero a lo que quiero llegar es que, si ustedes se pueden dar cuenta, en la imagen A tenemos partículas que están tratando de converger hacia el mínimo de la función desplegada, ¿ya? Y esas partículas van interactuando con el medio entre sí también, formando cierta comunicación entre ellas para terminar convergiendo en la parte más baja de la función, logrando el óptimo global, ya que en este caso es una minimización. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cómo se comportan las partículas y también tenemos una formalización para ahí. Las partículas se comportan como enjambres, donde también se toman en consideración la posición inicial de cada partícula, ¿cierto? La mejor posición obtenida, la mejor posición global. Y en base a estos parámetros se determina la siguiente posición de la partícula en un T más uno, en el tiempo siguiente al que estamos parados. Si lo consideramos, digamos, como que la partícula roja que está acá en la imagen a la derecha está en un momento T cero, o en un T, ¿cierto? Podemos decir que esa partícula tiene una trayectoria que va en línea oblicua hacia abajo, ¿cierto? Hacia allá. Entonces, podríamos decir, ya, pero ¿qué pasa si esta partícula colisiona con otra o cambia? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, que se haga una búsqueda en el espacio muestral, ¿cierto? En el espacio de búsqueda. Entonces, si colisiona, va a tratar de colisionar y va a tratar de moverse hacia las mejores soluciones disponibles. En este caso, el cuadrado verde representa la mejor solución conocida por ella. Entonces, va a tratar de moverse hacia esa dirección. Y si vuelve a colisionar o algo por el estilo, entonces va a tratar de moverse hacia la mejor solución global, ¿ya? Que sería ahí. Entonces, la nueva posición de la partícula en base a el conocimiento propio y en base al conocimiento de las otras partículas es la posición de la partícula azul. Entonces, se ha movido dentro del espacio de búsqueda. Recordemos que estamos en un espacio, por lo tanto, lo que está haciendo es cambiar soluciones. Ya, la partícula es una solución. Entonces, es así como nos vamos generando soluciones. Entonces, hay un investigador que se llama Zon que ha identificado el apoyo de las metahorísticas a Machine Learning. Y lo dividió en cuatro áreas principales. Y aquí viene cómo las metahorísticas logran optimizar Machine Learning para que funcione de mejor manera. En nuestro ámbito, en lo que nosotros estamos investigando, es optimizar la detección de malware en plataformas de Android, ¿cierto? Y tenemos cuatro pilares. El preprocesamiento de los datos, o de los dataset, selección de algoritmos, tuning de hiperparámetros y entrenamiento al modelo. Nosotros nos vamos a centrar en preprocesamiento. Ahora, una pequeña introducción de Machine Learning y su clasificación de acuerdo al tipo de aprendizaje. Machine Learning puede ser dividido en tres categorías de acuerdo al tipo de aprendizaje. Que puede ser supervisado, no supervisado y reforzado. ¿Ya? El aprendizaje supervisado tiene la característica de que cuenta con una categoría. Por lo tanto, el algoritmo sabe de antemano que una cantidad de características corresponde a esta categoría. En nuestro caso particular, si la IP de origen es esta, si la IP de destino es esta, si la MAC de origen es esta, si la MAC de destino es esta, si tiene protocolo o un puerto determinado, entonces esto es maligno. Tiene la etiqueta maligno. Entonces, el algoritmo aprende en base a las características y las etiquetas predefinidas. Por lo tanto, él puede aprender y luego cuando nosotros le mostramos una IP de origen, una IP de destino, una MAC, él puede decir, sí, con tal probabilidad te digo que esto es malo. ¿Ya? El no supervisado utiliza ciertas técnicas estadísticas para dividir los datos en base a correlaciones probablemente entre variables, etcétera, y logra distribuir estos datos, pero no hay una clase que indique si algo es malo o bueno. Solo dice, mira, aquí tienes una categoría y aquí tienes otra categoría. ¿Ya? Y el reforzado que toma su inspiración de la psicología conductista donde tú tienes el concepto de premio o el concepto de castigo. Entonces, lo que tú quieres es que tu algoritmo sea constantemente premiado para que vaya aprendiendo en los ciclos. Se programa, ¿Ya? y es muy parecido a cuando tú entrenas a un perrito o algo por el estilo. Volviendo al supervisado, que es el que nosotros vamos a utilizar, vamos a utilizar específicamente clasificación. Lo que nosotros queremos clasificar, como ya les mencionaba, es si, dada una aplicación, las características de una aplicación, estas pueden ser determinadas como malware o no malware. O benign o malign. Ahora, ¿qué se entiende por las características que hemos hablado constantemente? No son más que variables medidas a un instante determinado, asociadas a un todo. Generalmente, se presentan como vectores, tal cual como ustedes lo están viendo a la derecha, y se usan para entrenar modelos de Machine Learning y otras cosas más. ¿Qué pasa con la maldición de las dimensiones? ¿Qué pasa cuando las dimensiones aumentan desproporcionadamente? Si nosotros tenemos muchas dimensiones y entrenamos un modelo con todas esas dimensiones, nuestro modelo no se comporta correctamente, tiene un performance bastante bajo y ustedes lo pueden ver en la curva. Hay un punto donde las características se empiezan a agregar, se empieza a agregar la dimensionalidad, se empieza a aumentar la dimensionalidad y la performance de nuestro clasificador empieza a caer brutalmente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que apuntar es a encontrar un equilibrio óptimo de características para entrenar nuestro modelo. Justamente eso es lo que queremos hacer con nuestra técnica propuesta. Ahora, ¿por qué reducir las características? No sólo para evitar la maldición de las dimensiones o de la dimensionalidad, sino que para mejorar el rendimiento de predicción de amenazas de aplicaciones Android, proporcionar clasificadores más rápidos, y entender el proceso subyacente que generan los datos. Esto es malware en definitiva. Básicamente acá ponemos un ejemplo a la derecha de cómo podemos reducir las características y cómo vamos a entrenar el modelo de Machine Learning. Existen métodos de características actuales, por supuesto, esto no es nuevo, digamos, en el sentido de que es tan antiguo casi como las técnicas de Machine Learning. Existen dos métodos bien tradicionales que es el método filtrado y el método envolvente, pero lo que nosotros queremos proponer es una variación del método envolvente. El método filtrado parte de un subconjunto de características y no dependen en nada del modelo. Se toman un conjunto de características, se entran un modelo de Machine Learning y eso da un resultado. En el método envolvente se toman un conjunto de características, se entran un modelo, se obtienen ciertos resultados y esto es iterativo. Por lo tanto, el modelo de filtrado es mucho más rápido que el modelo envolvente o el método envolvente porque requiere ciertas iteraciones, claramente. El método por filtro depende de la cantidad de datos para la selección estadística sea representativa, mientras que el modelo envolvente siempre va a proporcionar el mejor subconjunto de características. El modelo por filtrado o por filtro, ¿cierto? Nunca va a llevar a sobreajuste, mientras que el método envolvente por la característica que tiene de siempre tratar de entregar la mejor solución, podría llevar a un sobreajuste del modelo. Algunos ejemplos estadísticos de método por filtrado pueden ser la correlación de Pearson, de A, NO, H cuadrado, etcétera. Mientras que del método envolvente tenemos forward selection, backward selection y eliminación recursiva de características. ¿Ya? ¿Qué técnica nosotros proponemos utilizar en nuestra investigación? Es SVM o Support Vector Machine. Una técnica bien conocida y me gusta mucho porque es bien aplicable, es sencilla de aplicar. Nosotros no nos queremos meter tanto en la técnica de Machine Learning como tal. Nuestra investigación se centra más en el, como les mencionaba, en el preprocesamiento de los datos. Por lo tanto, tenemos que usar, digamos, de literatura, una de las técnicas más utilizadas es SVM. Por lo tanto, decidimos, digamos, que esa íbamos a utilizar como idea intuitiva de cómo funciona Machine Learning, o sea, SVM, podemos definir que hay dos categorías, por ejemplo, el gráfico que vemos al lado izquierdo presenta tres puntos morados y tres puntos rojos, ¿verdad? Y hemos tirado una línea antojadiza que divide las dos clases. ¿Ya? La línea verde es esa línea antojadiza que le vamos a denominar barrera de decisión. Esa barrera de decisión aspirada antojadizamente, ¿cierto? No es tan buena. ¿Y cómo sabemos que no es tan buena? Es porque si proyectamos perpendicularmente un vector theta, ¿cierto? Y proyectamos las características o los puntos más cercanos a las barreras de decisión sobre el vector theta, vemos que los márgenes P1 y P2, P1 y P2, ¿cierto? Son bastante estrechos. ¿Ya? En cambio, si utilizamos supervector machine, como corresponde, ¿cierto? Vamos a ver al lado derecho que la barrera de decisión está sentada sobre el eje de las Y. Y el vector theta queda sentado sobre el eje de las X, ¿cierto? Y si nos fijamos bien, los vectores de soporte pasan por las dos, por el círculo morado y el círculo rojo, ¿cierto? Haciendo una línea paralela a la barrera de decisión. Y podemos ver que efectivamente P1 y P2, o P1 y P2 está un poco más ancho que en el lado izquierdo. Eso quiere decir que nuestro margen es más amplio, por lo tanto, nuestra barrera de decisión está funcionando de mejor manera en la clasificación de esas dos categorías. En definitiva, si yo pongo un punto nuevo, nuestra barrera de decisión va a poder clasificar mucho mejor dónde va a caer ese punto. Y en definitiva, lo que nosotros queremos hacer es que determinar si una aplicación dadas características, ¿cierto? Es mejor o peor. En este caso, estamos viendo solo dos características, por eso tenemos dos dimensiones, X y Y, ¿cierto? Pero la verdad es que nosotros no trabajamos con dos categorías, trabajamos con muchas más categorías, muchas más características, quiero decir. Por lo tanto, tenemos un espacio multidimensional, y en ese caso no usamos una línea, sino que lo que utilizamos es un plano. Un plano que divide las categorías a través de una técnica denominada el True World-Kennett. Bueno, avancemos. Otra cosa interesante es el dataset que utilizamos. El dataset utilizado es el propuesto por la Universidad Canadiense, Universidad de New Brunswick. ¿Y por qué utilizamos un dataset? Porque en realidad creemos y queremos que nuestra investigación llegue a la mayor cantidad de interesados posibles y que ellos puedan reproducir nuestras investigaciones, que ellos puedan reproducir nuestros métodos, que en definitiva siga el método científico. Entonces, si yo tomo una pequeña muestra, solo una aplicación y trato de hacer esto, en realidad no va a tener una significancia estadística. Justamente por eso empezamos a buscar diferentes datasets, buscamos varios, digamos, y en definitiva nos terminamos quedando con CIC Investor Malware en 2019, que fue proporcionado por Tajeri, ¿cierto? Y posee información de 426 aplicaciones malignas, 5.065 aplicaciones benignas y estas muestras se agrupan en 42 familias de malware. Si a esta altura todavía no queda tan tan claro cuál es el problema que queremos resolver con nuestra investigación, yo creo que es importante tratar de aclararlo y la idea es disminuir el tiempo de detección de malware en Android, ¿cierto? En plataformas Android mediante la técnica propuesta denominada Smart Selector, que es una metahorística que selecciona ciertas características entre un modelo y ese modelo define si una aplicación es buena o es mala. Ya nuestra hipótesis de investigación claramente es si la incorporación de un Smart Selector al proceso envolvente de selección de características permite producir el tiempo de clasificación de APKs sin impactar en la exactitud ni la precisión del clasificador. Smart Selector, ¿cierto? Nuestra propuesta se puede marcar acá como ustedes lo ven al lado derecho donde básicamente va a trabajar después del conjunto de entrenamiento, o sea, digamos esto es canónico, el tema de un dataset, ¿cierto? Que es dividido en un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y a partir del conjunto de entrenamiento aplicamos nuestro método, ¿cierto? Y obtenemos un modelo optimizado. Y el modelo optimizado valida mediante la otra porción de los datos que no fue presentada en entrenamiento y en definitiva podemos tener un algoritmo ya, digo, un modelo ya optimizado. Nuestro Smart Selector, si nosotros le hacemos un doble clic, ¿cierto? Lo podemos mirar desde adentro va a ser algo muy parecido a lo que le estamos presentando acá como un diagrama, ¿cierto? Donde tenemos los datos de entrenamiento con todas sus características que van desde 0 a n, x sub 0, x sub 1, x sub n, ¿verdad? Y todas esas características se le presentan a la metahorística en el paso 1. La metahorística, en este caso el lobo gris, puede tomar 4, por ejemplo, x1, x4 y x6 y con esas 4 características se entrega el Super Vector Machine, ¿cierto? En el paso 2 el modelo se entrena, ¿cierto? Y obviamente se obtienen el Alquibras y el Score, ¿ya? Obviamente acá no hay una línea de los datos de validación, pero los datos de validación son necesarios para obtener estas métricas, ¿ya? Cuando se obtienen las métricas nosotros vamos a tener un Score por cada una de las variables seleccionadas. Entonces ustedes pueden ver que en el paso 4 tenemos las 4 características y los 4 Score y esos son alimentados de, propagados de forma reversa hacia la MetaHurística. Por lo tanto la MetaHurística tiene la capacidad de aprender. O sea, dice seleccioné la 1, la 4, la 6 y la 7 y después de pasar por todo el proceso llegaron con este nivel de Score. O sea, fueron buenas, fueron malas, entonces de esa manera nuestra MetaHurística se integra con el modelo, ¿cierto? y empieza a aprender en el proceso de búsqueda. Al inicio de la charla les hablé un poco de lo que era el Fitness. El Fitness se obtiene a partir de la función objetivo. En nuestro caso, la función objetivo lo que queremos hacer es tratar de maximizar ¿cierto? el Score de todas las características. Pero acá hay un tema que hay que tener cuidado porque una mente más o menos rápida podría decir ah, pero bueno, si lo que tú quieres es maximizar el Score entonces activa todas las características y eso te va a dar un vector con puros uno y eso va a ser tu máxima suma, va a dar la máxima sumatoria posible. Pero entonces el tema es que estamos casi en una casi en un doble objetivo porque por un lado queremos maximizar el Score pero por otro lado queremos disminuir las características por lo tanto tenemos que cumplir ambas restricciones en este caso la restricción que puse ahí tiene que ver con el Score es decir X sub J va a corresponder a si tenemos la variable activada o no por lo tanto es cero uno puede tomar esos dos valores y ese sub J es el Score entonces si la variable está activada va a entrar a la sumatoria ¿cierto? y va a ser sumada dentro de todo el vector y obviamente esto es para todas las dimensiones esa pequeña función muy simple lo que hace es justamente sumar todas esas características de esa manera la metahorística sabe cuál solución es buena y cuál solución no es tan buena y bueno aquí les voy a contar un poco de resultados preliminares que hemos desarrollado con el grupo de investigación de la Católica Valparaíso y pueden ver ustedes que acá aplicamos el método de selección por filtrar con metahorística ¿cierto? aplicamos tres metahorísticas y tenemos algo interesante y es que al reducir las características efectivamente logramos evidenciar que el tiempo de entrenamiento disminuyó de la misma forma el tiempo de pruebas también disminuyó ¿cierto? disminuyó el tiempo de entrenamiento de 58 segundos a 39 y de 1,79 a 1,23 ya el tiempo de pruebas efectivamente disminuyó pero hay un tema y el tema es que la precisión de esas tres metahorísticas a lo largo de 10 experimentos la verdad es que no fue consistente si ustedes se fijan la precisión formulada tal cual aparece ahí abajo a la derecha a la derecha abajo simplemente nos demuestra que el algoritmo no es consistente ¿por qué? porque el proceso de filtrado es de una vía sin aprender sin aprendizaje es decir las metahorísticas vienen seleccionan características se las pasan al modelo y se olvidaron no hay un aprendizaje como el que nosotros proponemos por lo tanto rechazamos el método por filtrado ¿cierto? y nos quedamos con que el experimento mostró que las características deben ser escogidas de manera iterativa considerando su importancia individual y colectiva ¿ya? es lo que venimos diciendo y proponiendo y en vista de los resultados se opta por el método envolvente con propagación reversa del score que es en lo que estamos trabajando ahora y pongo Grey Wolf Optimizer entre el paso 1 y 2 ¿cierto? como metahorística pero en realidad lo que estamos queriendo hacer es poner varias metahorísticas por eso preguntaba a la expositora anterior si ellos habían tratado de utilizar solo algoritmos genéticos y no otras metahorísticas porque digamos nuestra propuesta no es solo quedarnos con una porque podríamos estar sesgando nuestros resultados podrían ser mejores o podrían ser peores pero en definitiva si tenemos que probar digamos otras inspiraciones dentro del proceso de optimización incluso podríamos hacer alguna metahorística superior de ámbito superior con algún tipo de autónomo search que vaya seleccionando la metahorística particular que queremos utilizar en un momento determinado también lo podemos hacer por eso esta parte esta parte a la que hemos llegado con esta investigación es súper importante porque acá estamos definiendo varias cosas interesantes en el proceso ahora y ya para ir terminando la charla ¿cierto? me gustaría dar algunas conclusiones en primer lugar que la reducción de características efectivamente baja el tiempo del entrenamiento y de las pruebas y a su vez va a bajar las características va a bajar el tiempo de detección dado que las características que voy a tener que extraer por ejemplo de una aplicación a nivel de un celular de un Android van a ser menos estamos reduciendo la cantidad de características que debemos rescatar desde una aplicación determinada por lo tanto el antivirus que implemente un método como este ¿cierto? probablemente va a necesitar extraer menos características y va a ser más rápido ¿ya? mediante el método de filtrado no se obtienen resultados consistentes ¿cierto? por lo tanto nos fuerza o nos lleva sí o sí a ocupar el método que nosotros proponemos ¿cierto? el método de smart selector pretende subsanar los problemas presentados en el método de filtrado que básicamente consiste en la propagación de información hacia la metadurística desde el modelo por lo tanto tenemos un aprendizaje no solo del modelo sino que de la técnica de optimización y la optimización de los hiperparámetros de la metadurística tal como les contaba en la anterior es el siguiente paso lógico a ser abordado por el smart selector ¿ya? digamos nuestro grupo de investigación es muy muy fuerte en lo que se denomina autonomous search que básicamente son estas técnicas de optimización pero con un tuning automatizado ¿ya? los parámetros de la metadurística al igual que los parámetros de machine learning pueden ser ajustados también podríamos trabajar en eso y creo que son los siguientes pasos en definitiva lo que queremos hacer y hacia donde estamos acercándonos es hacer que los antivirus cada vez más cuenten con inteligencia bioinspirada para reducir los tiempos de detección de malware a nivel de plataformas Android que va a ser nuestra próxima investigación nuestra próxima publicación a la cual los dejo invitados desde ya a leer debería estar saliendo pronto sin más que decir muchas gracias hasta aquí es el fin Gracias Agustín te pasaste muchas gracias muy buena tu charla yo tengo una duda ¿por qué nació esta investigación? ¿cómo nace esta investigación? ¿por qué investigar justamente este tema asociado a las metadurísticas? Bueno hay mucha inspiración cuando cuando parto haciendo el doctorado hay áreas de investigación bien bien fundamentadas con investigadores que vienen haciendo un trabajo hace bastantes años y ellos definen dicen mira nosotros somos muy buenos en optimizar entonces ¿qué te interesaría a ti optimizar? entonces por ahí empezamos a decir mira me gusta la seguridad me gusta hacer esto entonces me dijeron ah pero ¿y qué pasa si el proceso de detección de malware lo podemos optimizar? y ahí empezamos a investigar qué es lo que se podía hacer incluso hicimos una publicación de una búsqueda sistemática de literatura definiendo qué es lo que habían hecho los algoritmos de optimización para mejorar las técnicas de machine learning de inteligencia artificial ¿cierto? como gran paraguas de esto y nos quedamos con esa idea y dijimos ah perfecto entonces hay una beta de investigación por este lado todos los EDR hoy día los XDR están implementando técnicas de machine learning para trabajar con esto entonces también es bueno hacer como investigación más cercana a la gente y no solo investigación por generar conocimiento eso me llama mucho la atención también Oye Agustín y en tu opinión ¿cuál es el método de detección? ¿cuál sería en este caso de acuerdo a la investigación a lo que contó Paula también respecto a la entropía? ¿cuál en tu opinión sería el mejor método de detección de malware o ransomware? es súper difícil es súper difícil determinar cuál es el mejor no podría respondértelo pero pero sí creo que una suma de características o una suma de de características de detección podría decir es la clave ¿ya? yo no creo que haya una bala de plata que mate todo que sea la única solución y yo creo que no existe pero pero sí existe una colaboración entonces antes los antivirus eran por patrones por firma y ya y en algún momento dijeron no estamos quedando cortos nos están evadiendo mucho pongámosle un poco más de inteligencia y después ok pongámosle inteligencia y hoy día estamos proponiendo inteligencia pero además optimizada o sea cada vez está subiendo las barreras como los ciberdelincuentes suben sus barreras para ser cada vez más silente nosotros subimos las barreras para tratar de detectar todas esas cosas extrañas que antes no veíamos claro probablemente no existe un mejor método pero claramente probablemente vais a estar de acuerdo conmigo que el método de detección por firma ya está totalmente obsoleto y que probablemente el de comportamiento sea uno de los que hoy día se estamos ocupando sí correcto por firma ya o sea es algo que debes tener sí o sí pero ya no sé si o sea una coma en un binario te cambia para la firma ya demás oye ¿y qué investigación se viene Agustín? bueno se viene con el grupo de investigación estamos evaluando ¿por qué no aplicar esta investigación? ¿por qué no? o sea digamos estamos en un nivel muy alto estamos investigando por acá arriba y nos gustaría aplicarlo ¿por qué no hacer un EDR? ¿por qué no construir un EDR? ¿por qué no acercarnos hacia ese punto de vista? si ya tenemos ya tenemos la metodología ya tenemos la lógica ya tenemos la mecánica apliquemos entonces eso es lo que hemos estado conversando con los con los alumnos de la PUCB excelente eso nos gustaría excelente Agustín te pasaste de verdad muchas gracias muy buena la investigación yo creo que a mí y a toda la comunidad chilena nos pone muy orgullosos que hayan chilenos investigando este tipo de cosas así que hay que seguir adelante como dices tú ¿por qué no quedar un EDR? un EDR chileno imagínate lo grande que sería así que te incentivamos todo a que sigas en este tema y que bueno nos vemos con una siguiente investigación probablemente el próximo año en 8.8 2022 eso muchísimas gracias Gabriel se pasaron todos estoy muy contento y eso saludos que estén súper bien gracias cuídate mucho que estés bien y nos quedan solamente dos charlas para terminar nuestra onceava versión de 8.8 8.8 en TK la principal de una de las más antiguas conferencias de hacking o ciberseguridad de Chile y también de Sudamérica y no se vayan no se despeguen de su asiento seguimos haciendo sorteos recuerden que tenemos descuentos en libros de 0x World y que viene también el break de E-Security que va a estar sorteando una cena en Chile y en Bolivia un premio sorpresa así que no se olviden y volvemos con un amigo mío personal que es Diego Espitia que va a estar en directo desde Colombia así que no se despeguen volvemos en unos minutos y no se despeguen y no se despeguen y no se despeguen de la ciudad y no se despeguen 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.